Es interesante y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches. En todo el país, en las ciudades, nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades. Esa encuesta que tú mencionas, miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el Inegi periódicamente. En las ciudades del país, miren que está en primer lugar, baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa, aprovecho para anunciar, aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero eso no crean que es de ahora. No tienes… Ah, bueno, aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años históricos, porque no cambia, no ha cambiado. Bueno, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Esta es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. El inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer fue realmente muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética se solicitó una consulta. Se reunieron todas las firmas, más de tres millones de firmas y se negó la consulta argumentando de que no se podía consultar nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto, la llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores. Eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de Pemex. Entonces, no quisieron hacer la consulta. se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora pues es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos, mujeres y hombres hayan participado ayer. independientemente de lo que decidieron votar. ¿Cuántos votaban después de la revolución? Muy pocos. Se rayaban las boletas, se levantaban las actas, no había ni siquiera oposición durante mucho tiempo. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países. En eso tenemos atrasos. eso sí, tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces, hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones ya un auténtico sistema político democrático y todos tenemos que ayudar, todos, tenemos que apoyar. Los masoquistas son otros y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo iban a votar? los de abajo, los pobres, la mayoría del pueblo y los integrantes de clase media sensibles, humanistas, por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas, bueno, no pudieron y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática, que el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie para finales de marzo? Ahí tienen otra oportunidad. A ver, ¿qué? Dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados. estos son ejercicios de gran trascendencia. Un efecto protector muy, muy, muy importante en reducir, sobre todo, las formas más graves de la enfermedad COVID, aquellas situaciones que hacen que las personas necesiten hospitalizarse. Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron, no se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Pero reiteramos, es muy importante vacunarse. Sabemos que todavía hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunada, en la medida en que vamos avanzando en el programa. Estamos avanzando rápidamente, ya tenemos 53% de la población adulta cubierta, pero es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose. A llegar. Además, él mismo lo ha dicho, le preguntaron oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí, porque no quería yo que llegara López Obrador. Él mismo lo ha declarado. llegó una vez a verlo siendo presidente un dirigente y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente. Entonces, existe la grabación donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente. Imagínense eso. Y luego vino el desafuero y luego el fraude. Una vergüenza. Además, quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno, en el primer gobierno ya está actuando como traidor a la democracia. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. el punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente desde distribuidores hasta comisionistas. y tercero se va a hablar con los distribuidores con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. en total el universal dos mil noventa y dos millones a esto habría que agregar que les dieron crédito de nacional financiera el caso de reforma 292 millones con Fox con Calderón 404 y con Peña 291 en total 987 se podrá decir es poco es la mitad de lo que recibió el universal nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal quien sostiene al reforma los bancos Telmex Oxxo la Coca Cola Bimbo muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos que no pagaban impuestos o si pagaban se los devolvían entonces esto no incluye esa publicidad pero este es el problema además de lo ideológico más que nada con el reforma que es como el vocero cuando cuando sólo ellos opinaban cuando tenían el monopolio de la palabra porque así era entonces ahora no ahora todos podemos hablar expresarnos manifestarnos pero no todos tienen el mismo impacto con esa expresión señor presidente todos porque si hay 50 millones de usuarios de internet todos pueden opinar por eso hablo de las benditas redes sociales y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente no se deja de tener publicidad porque este pues se requiere pero nada que ver con lo que se entregaba anteriormente y por qué no promover por ejemplo ahora que lo menciona la ley de publicidad oficial es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto una ley que pues en términos llanos es muy discrecional por qué no promover una nueva regulación que imponga criterios pues más objetivos no o que obligue a los medios a garantizar la pluralidad de informativa a garantizar el derecho a la información de la sociedad es decir seguimos financiando los medios que nos mienten y no tenemos nada a cambio señor presidente lo que este decía presidente Lerdo o se le atribuye a él la frase de que la prensa se controla o se regula con la prensa eso es lo que aplica alcanzar dos cosas una que es más barato sería garantizar precios más bajos para la gente y dos hacer el compromiso de arreglar completamente las calles entonces estamos pensando que quien quiera porque todo esto tiene que ser voluntario no vamos a iniciar un programa y nos paran los vecinos y entonces se pierde dinero del erario no tiene que ser acuerdo entre todos esto conviene esto nos beneficia a todos explicarlo y lo aceptamos y en esta colonia estamos de acuerdo y nos llevaría tiempo desde luego la instalación pero vamos avanzando en eso de todas formas necesitamos un programa para resolver el problema de los baches que no es estar tapando los baches hacer lo mismo estar gastando en mantenimiento poniendo tierra y un poco de emulsión asáltica y vienen de nuevo las lluvias y ahí está el bache no sería un plan para que con una buena técnica se vayan haciendo hasta calles de concreto siempre y cuando se tenga drenaje se tenga agua y si lo deciden los vecinos entonces el gas clave para la democracia en México no sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado con todo y como lo puso fíjense que ahora presidente del tribunal electoral es degradante entonces lo comento porque si hay una crisis en esta institución y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores anteriormente el INE estaba subordinado al presidente el tribunal dependía del presidente el poder legislativo el poder judicial la fiscalía y todavía nuestros adversarios los del bloque conservador hablan de dictadura cuando nunca en la historia reciente había habido tanta libertad y respeto a otros poderes pero ya está en la constitución lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días y ya con eso ya se establece el procedimiento debe de llevarse a cabo la consulta para la revocación del mandato es el colmo de que quieran impedirla imagínense cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato falta la ley reglamentaria bueno pues eso ya se va a aprobar y adelante yo voy a impulsarla y no es un asunto legal es un asunto político y sobre todo es un asunto moral cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene respaldo de los ciudadanos imagínense cuánto nos hubiésemos evitado cuánto daño se hubiese evitado impedido si esta práctica se hubiese aplicado antes entonces vamos a la revocación del mandato el pueblo pone y el pueblo quita y que no le tengan miedo al pueblo el presidente de la corte Arturo Saldívar pues es una gente honrada seria responsable por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas los mismos vicios es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge porque jueces magistrados ministros están echados a perder hay excepciones honrosas pero por lo general el Poder Judicial está podrido muchísima corrupción en los jueces no representan al pueblo y la verdad la corte sigue siendo la suprema corte si acaso del derecho pero no de la justicia pero son muchos los intereses porque siempre dominaban al Poder Judicial entonces no quieren que se acabe con la corrupción con el nepotismo en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura pues está este actuando con mucha lentitud ojalá y se arreglen y lo mejor pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo esa institución que haya una reforma electoral y eso es lo mismo que requiere el INE porque está igual y eso lo hemos dicho durante años recuerdo que estaba yo en una gira en Veracruz Tantoyuca se llama el municipio y estaban a punto de nombrarlos como dos días antes y me subí a la azotea del hotel y me grabaron un mensajito ahí está en las redes y dije este les apuesto de que la mitad va a ser de un partido y la otra mitad va a ser de otro partido o sea me adelanté pues y no me equivoqué en ese entonces ahí lo pueden ver porque pues era todo muy cínico y ahora estamos viendo pues esta descomposición tremenda hay que buscar la forma de que se reformen estas instituciones que no sean sometidas por nadie que representen de manera auténtica a los ciudadanos afectó en general la economía el año pasado se cayó 8.5% ¿saben desde cuándo no sucedía eso? desde 1930 del siglo pasado casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores al comercio restaurantes a la industria el único sector que resistió fue el agropecuario del sector primario que incluso creció 2% pero todos los demás se derrumbaron entonces afortunadamente ya estamos en recuperación ya está recuperándose la aviación el turismo el comercio la industria hay una recuperación extraordinaria excepcional al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6% hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año entonces vamos saliendo adelante de un cambio de una renovación ojalá y los partidos ayuden porque se requiere de mayoría calificada no se puede con mayoría simple o con la mitad más uno se requiere dos terceras partes y si se podrá en esta legislatura es que hay que hacerlo yo estoy obligado a hacerlo si ellos no lo aprueban que quede constancia de que no quieren la democracia pero lo voy a presentar porque es mi responsabilidad o sea no puedo quedarme callado pero también creo que se pueden convencer que ya son otros tiempos que a nadie conviene eso es una vergüenza que sí no lo aprueban y no lo aprueban